Para cuando me case me han ofrecido un mantón y una manta y un borriquillo y al trébol de tres. Allá va que voy con usted dejarla sola, sola, que la quiero ver bailar, triscares, carabajear, tres vueltas al aire. Esta es la zarabandilla del fraile, cornudo del cornudo fraile, busque una de su gusto que le acompañe, busque una de su gusto que le acompañe. En el baile de las carrasquillas es un baile muy disimulado, que nincando la rodilla en tierra todo el mundo se queda parado. Ay, levanta, levanta María, que se baile, no se baile así, que se baila de espaldas, de espaldas, morenita menea esas hallas. Morenita que no digo eso, que en mi tierra se daban un beso, morenita que no digo tanto, que en mi tierra se daba un abrazo, morenita que no digo ee, que en mi tierra se daban el pie. Morenita que no digo esas hallas, que en el baile bien las meneabas, morenita menea el faldón. Que lo llevan roto, que lo llevan roto como el camisón. Que lo manda el rey, que lo firme el alcalde, que esa morenita se salga del baile, que si no se sale peseta y media apague, la apague, la apague. Que lo manda el rey, que lo firme el alcalde, que esa morenita se ponga en el baile, que si no se pone peseta y media apague, la apague, la apague. Para cuando me case me han ofrecido un manto y una manta y un borriquillo y al tréboletré Y allá va que voy con usted, dejarla sola, sola Que la quiero ver bailar, triscar, escarabajear, tres vueltas al aire Esta enlazada bandilla del fraile cornudo, del cornudo fraile Busque una de su gusto que le acompañe Busque una de su gusto que le acompañe En el baile de las carrasquillas es un baile muy disimulado Que nincando la rodilla en tierra, todo el mundo se queda parado Ay, levanta, levanta María, que se baile, no se baile así Que se baila de espaldas, de espaldas, morenita menea esas hallas Morenita que no digo eso, que en mi tierra se daban un beso Morenita que no digo tanto, que en mi tierra se daba un abrazo Morenita que no digo eh, que en mi tierra se daban el bien Morenita menea esas hallas, que en el baile bien las meneabas Morenita menea el faldón, que lo lleva roto, que lo lleva roto como el camisón Que lo manda el rey, que lo firme el alcalde Que esa morenita se salga del baile Que si no se sale peseta y media apague, la apague, la apague